Ahora les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la salud de nosotros las mujeres, ¿verdad? La importancia que tiene que muchas veces nos dedicamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja y siempre dejamos nuestra salud, nuestra vida a segundo término. Ahora yo las voy a invitar a que se den un tiempo, a que se den un tiempo de su vida de dejar la rutina de todos los días y dedicarlo a la salud. ¿Qué nos puede ofrecer la salud? Bueno, pues todo lo que es preventivo. Vamos a dedicar un tiempo de ir a Medicina Preventiva, que es el departamento donde yo estoy. ¿Para qué? Para que nos hagan una detección de diabetes, una hipertensión, una detección de cáncer cervicouterino que tenemos los primeros lugares de muerte y que es una verdadera lástima que cuando llegan a un consultorio, que ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque dejamos la salud al final. Cuando ya nos sentimos mal, cuando ya sentimos ya molestias, que ya no podemos seguir con nuestra vida diaria, es cuando acudimos a un consultorio por una prevención. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el virus del papiloma humano, ¿verdad? Que ocupa los primeros lugares, como ya les mencioné, de muerte en mujeres por cáncer. Y también que ahora, hoy en día, salió una nueva vacuna para nuestras hijas. Y contamos con ella en el Seguro Social, que es la primera institución que cuenta con ella, y que la prevención es el regalo más preciado que nosotros podemos dar a nuestros hijos, a nuestras hijas también. Vamos a ayudarnos acerca de...